¡Inunda el tatuaje! ¡Inunda el tatuaje! ¡Dobel play! ¡Dame! ¡Enchufla doble complicado! ¡Incubirado! ¡Prima cosa en familia! ¡El funo! ¡Cadena! ¡ occurred. ¡Dobel withheads! ¡Dame! ¡Dobel y bien! ¡Dame! ¡La cuadra! ¡Dame! ¡Besos! ¡Besos! ¡Mua! ¡Dame! ¡Aquí para todos! ¡Dame! ¡Bulbo! 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 ¡Dame! ¡Bulbo! 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 ¡Exhibete! ¡Tres y tres y ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Tres y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ni papi! ¡Ni papi! ¡Basta! ¡Dame! ¡Fersi vode prima! ¡Fersi vode prima! ¡Fersi vode prima! Otro canario. Dile que no. Dame. Sepecha. Con pie. Dame. Sombrero con mambo. A la calle. Vuelve a ser casa. Vuelve a ser casa. Dame. Dame dos. Uno por debajo. Prepárate lo fuerte. Dame tres puentes. Uno. Dos. Tres. Para margar la miscanza. Dame dos. Pero venga tu maraví. Dame. Dame dos. Dame Coca-Cola con dos. Dile que no. Dame dos. 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 ¡Gracias!